Ponte ahí enfrente de este micrófono, voy a ver si voy a salir o no. Ahí estamos en vivo ya. Quiero otra música, bueno, chica. Este, ¿qué te iba a decir? Las palas para acá. Este es un carajo de aquí. Ok. Esta es la barra, las palas de aquí, que sale así. Y aquí le pones. Ahora aquí está en tu edad. Entonces todo va a salir al de este, del 11. Del 11. 40. Esto es el 11. Aquí hay una, aquí, del 11. ¿Se puede hacer el chat? ¿Se puede hacer el chat? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué le va a ir? Así va, pero para conocerlo. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero ahí va a hacer la cámara, pero para no. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no. Va a hacer el roto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok. Ahí está ahí, ahí. 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 Y ya. Porque ya. Te voy a estar así. Ya le voy a estar ahí aquí. Porque esta es tu. Pero, 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 y en la voz. Por eso, vas a salir. ¿Cómo se sale? En la línea de tiempo para que. En la línea de tiempo para que. Vamos a empezar a la. Vamos a salir. Vamos a salir. Entonces, tenemos para el. ¿Qué te hace más fácil que me ponga de ese lado? ¿Señor o de ese lado? Por si usted quiere. Pero yo sé que va a estar aquí, Ana, pero nada más. No, aquí. ¿Aquí? Yo voy a poner la cámara. Sí, ahí. Ok. Perfecto. Ok. Pero, pero, pero. Bueno, ya sabes. ¿Qué? Sí, sí, sí. Así estás. O sea, sí. Vale la línea de tiempo. Y luego le pones el marido. Cuando está escuchando el la línea. Sí, te voy a estar aquí. Sí, te voy a estar aquí. El amarillo. Bueno, ¿me hacen hacia abajo? No. Acá van a caer aquí. Aquí sale el la línea. Luego, luego. Pones el amarillo amarillo. y el y y y y y y y y pero tú nos conoces con la red de 5.5 y en nuestra aplicación de Platinum Max ya denle play ya empezamos por el seco de pica de la red el seco de pica de la red el seco de pica de la red muy buenos días a todos compadres o madres de Houston, Texas Dallas, San Antonio y alrededores compadres oye yo siento que si nos escuchan en todas partes porque cuando después de que empezamos el programa compadres de expo contratista te recibo bastantes inbox de California de aquí y allá yo creo que por la aplicación de Platinum Max por ejemplo les doy bienvenida compadres a mi camarada Julio que onda compadres como andas bien pues bien contento aquí estamos con todas las ganas de mostrarles lo mejor del evento para los contratistas hispanos exacto si somos los mejores en ese espacio y tenemos a la chiquilla con la hombre compadre que onda como estas chiquilla que rollo y muy buenos días como andamos estamos transmitiendo totalmente en vivo la mañanita de hoy desde la caliente 104.5 buenos días oiga ahí que me platicaron que ustedes nada medio este perdidón porque un poco deprimido un poco cabizbajo lo vieron por ahí nos reportaron es que me hacen enojada no a mi me dijeron que perdieron los tigres ay ya vas payaso iiii pero fíjese que yo le voy a decir una cosa mi respeto para usted como quiera como sea porque aunque haya perdido los tigres porque perdieron los tigres en vatos se sigue poniendo la camiseta mira mira algo que tú tienes que entender de los tigres es que la pasión somos la afición más pasional eso sí te parece lo rayadillo que hay es que estoy alrededor de dos rayadillos ahora es lo más bueno ahorita aquí sientes la presión claro y ustedes como están viendo el partido como están viendo y su equipo para empezar onda se cansaron bastante durante la temporada están descansando andan descansando sí 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 oye Daniel dime este no pero pues digo al final de cuentas que bueno que sigas apoyando tú este que sigas apoyando los tigres aunque hayan perdido no fíjate es que el 3-0 tú lo puedes ver feo se ve feo cuando tú o sea si no hubiera si tú no viste el partido tú dices bueno le dio una rastrada pero no fue así pero fíjate tú sabes que el volcán pesa el volcán pesa entonces yo tengo la confianza de que el guiné y el tuvei van a salir con todos mínimo mira ahí te va ajá y le ponemos billetes si tú quieres para el minuto 15 ya vas a tener dos goles tú crees tanto fe le tienes al equipo no es que el caonismo está a todo lo que da el peor no nos va a dejar morir entonces vamos a abrir con todo tienes es que tienes un equipazo uno de los más caros bueno el más caro creo que ya te está descansando ya te está descansando ya te está descansando pero bueno le entramos a todo la piel está o sea aquí nadie se raja aquí nadie se baja del barco uno es tigre compadre y si alguien nos está oyendo ahí aquí en la 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 cabina compadre a ver cómo ves tú nos vamos a alivinar no nos vamos a alivinar la raza de Monterrey los libres y locos no me dejen morir 346 330 99 34 márquenos la cabina para ver cómo ven el partido de hoy de los super tigres 346 330 99 34 es correcto pero bueno también estamos aquí por otro motivo muy especial y es que cada sabadito lo vamos a estar acompañando desde las 10 y hasta las 11 de la mañana pues este programa que está dedicado para toda la banda para toda la raza que trabaja en construcción así que bueno si tú por ahí no sé trabajas en el ladrillo en el cemento a todos los ruferos a todos los del framing a quien le está faltando por favor los meros electricistas fíjate que mucha raza los de limpieza de construcción ellos no se consideran pero si es una parte muy importante de la construcción cuando nosotros tenemos contratistas generales que nos contactan nos contactan también buscando razas de limpieza de construcción pero bueno hasta el que más tienes no nos falta nos faltan los jardineros los jardineros son los que los que menos ahorita se nos están olvidando no hombre y ahorita con este calorcito hombre y los que más la neta de algún irrespeto es porque no oye no quieren estar cortando la yarda ahorita no hombre ni en bikini o así oye pero además de todo también dejarles a ver a la gente que bueno es importante que les recordemos el teléfono ¿por qué? por la cuestión de que al ratito tú te vas a poder comunicar a Karina si es que acaso se te quedó algo de material de herramienta y andas buscando comprar o vender pues este tenemos el segmento de compras, vendes o te aguitas para que ustedes tengan la oportunidad de marcarle y ofrecer lo que tengan y además de todo también vender o comprar algo ¿verdad chavos? claro si oye fíjate que nos está comentando el señor Eduardo Cárdenas de Monterrey Nuevo León nos está comentando si lo conoces que dice que tigres se van a notar tres pero el ato va a notar 14 yo creo que es como ¿qué comandó? fíjate que ese se me hace que lo conozco ese nombre me suena oye no fíjate si el compra vende sus tabuitas compadre si tú tienes si te sobró material digamos tú cambiaste una fence y tú tienes el material que quieres vender compadre puedes llamarnos a cabina y anunciarlo aquí si tienes herramientas o andas buscando herramientas o andas buscando maquinaria pues obviamente nos puedes hablar compadre a venderla a comprarla o simplemente si te aguitas pues también andanos compadre 346 330 99 34 lo que queremos es darles una oportunidad a todas las razas que trabajan en construcción que se conecten entre ellos compadre porque esa es una cosa que nosotros vemos en Ajica la relación nacional del contratista hispano de que la raza no se conecta todos andamos por todos lados y es importante ahí tenemos una llamada si eso es muy importante definitivamente las conexiones el networking como le dicen los americanos pero también para la raza para que se vaya apuntando y lo vaya marcando cabina más de ratito porque también tenemos el jalas o te enclochas que quiere decir que si andas buscando jale o estás contratando este es tu momento perdón para que te anuncies para que marques y para que digas sabes que yo le hago esto estás buscando jale o sabes que yo estoy necesitando un rofero un ladrillero un pintor entonces ese es el momento también para que al ratito le vayan a marcar a cabina para que no digan que le falta jale de hecho que bueno la ventaja de ahorita en esta temporada es de que hay más trabajo que raza también fíjate si andas buscando raza pues ahí está ese jalas o te enclochas sí háblame compare y dinos oye vi yo ando buscando jales de pegador de chirrón o de pintor o de electricista o de lo que caiga compare porque a veces cuando uno va llegando tienes que darle lo que caiga o no si tenemos que tenemos que trabajar y toda la raza que se reporte al 346 339 9934 y que nos abren que si necesitan trabajo si quieren conexiones aquí estamos abiertos para creo que tenemos una llamadita por ahí si tenemos no no era llamada ah bueno pues oye pero también muy importante un rollo o un tigre mejor que se abultó y dijo no ya ya como que se queme solo para toda la raza de la américa creo que se reporte igualmente creo que pues no que no pase nada no 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 pero la gente debe estar muy contenta ahorita obviamente no hay del atlas wey no viste el estadio wey había tres tres chavos wey y los de los lunches no mal que pecado oiga lo que si es un pecado es que si ustedes viven en el metroplex viven en Dallas, Texas o incluso viven aquí en Houston donde vivan en Austin San Antonio que se yo y ustedes salen en la construcción no pueden perderse este próximo julio 16 y 17 expo contratista Dallas inge donde va a ser que onda como esta el rollo platiqueme mas julio 16 y 17 es el evento mas grande de contratistas expo contratista viene a Dallas, Texas compare entonces que es lo que va a pasar y tú te vas a conectar porque muchas veces nos dicen oye tienes conexión con contratistas generales pues ahí van a estar compare oye es que yo necesito comprar una maquinaria pues ahí van a estar los de cartel pila oye es que yo dedico al roofing y necesito mejores precios en el shingles pues ahí van a estar los de SRS y sable y shingles entonces ahí tú tienes que ir ya lo que les comentaba a chiquilla que la casa no se conecta anda trabajando todos los altos días y no te conectas con las marcas ¿por qué? porque en expo contratista para eso nos dedicamos a traer todos en conjunto para que ustedes se conecten y aparte tenemos un evento tú has escuchado hablar del maestro ninja compare claro que sí compare mero mero ese es el que te refieres lo mero mero compare en expo contratista chiquilla si tú no sabes y si no yo te documento porque un consejo te doy porque es el de tus amigos hoy es ponemos a competir a la raza en expo contratista entonces digamos si tú quieres sacar si tú crees que eres la punta del tren compare en roofing en ladillo en concreto en framing tú tienes que ir a expo contratista vamos a tener más de 10 mil dólares en cash 10 mil dólares en cash más herramientas totalmente gratis a los ganadores vamos a sacar el mejor vamos a sacar el mejor las guilleras vamos a sacar el mejor el primero y vamos a sacar el maestro ninja y de hecho hay una manera como la raza ya puede ir apuntando a sus compañías ¿no? claro que sí en expo contratista punto com se pueden ir a registrar registra tu compañía compare y ya le pones ahí en qué quieres competir entonces de hecho hay una decisión o si nos siguen ahorita la palabra que nos está escuchando en la caliente van a expo contratista facebook ahí está la página ahí se pueden registrar y mandar yo quiero competir para el frenero yo quiero competir para el dufero y así o maestro ninja porque el maestro ninja compadre ese tiene que saber de todo tú conoces gente que sepa de todo ¿no? claro que sí oye y no solo eso no solo eso dije también vamos a tener a los mejores expositores marcas nacionales marcas locales en las tejas que nos van a ayudar a ver lo mejor de lo más vanguardista en la tecnología de la construcción exacto exacto entonces no hay manera de que la gente definitivamente se pierda este evento porque también mucha raza de repente se anda quejando que no encuentra jale que no tiene jale que no tiene conexiones que cómo le hago que si quiero jalar no es que yo seas loco pero yo no sé a dónde ir no sé a dónde recurrir definitivamente las herramientas aquí están para que se aprovechen vamos a tener un área para que la gente se pueda registrar y las mismas compañías los puedan buscar también vamos a tener un área de aprendizaje también para toda la clase que quiere capacitarse para ser mejor con los mejores expositores la gente más capacitada los va a ayudar y en español y evento completamente gratis y para toda la familia porque pues las tóxicas a lo mejor se van a andar quejando que oye no descanses entre semana no apelas no puertas de atención pura que te lo hago la ropa que la comida que los niños que la escuela que esto y que el otro y también el 16 y el 17 te vas a ir a una expo o sea también se las pueden llevar no es un ambiente totalmente familiar puedes llevar a las tóxicas puedes llevar al amante y a la joven no pero ni con una camarada no lo puedo ir con la mitad de una bueno por lo menos está siendo transparente oye que te iba a decir pues si es importantísimo que por ahí lo vayan apuntando a su calendario que no se lo vayan a perder que si necesitan más información también lo sigan por ahí en redes sociales este a través de Instagram nos vas a encontrar como Expo Contratista y también en Facebook ¿verdad? si Expo Contratista esas son las páginas oficiales de la Expo y también fíjate algo que estaba comentando Julio bien importante es bueno los dos estaban comentando de que es que la raza anda buscando jale pero no nada más es mantenerse ocupado chiquilla porque la raza se mantiene ocupada y al final del año no les queda nada entonces aquí lo que vamos a hacer es de que los contratistas generales que pagan mejor nosotros los invitamos y los quieren entrevistar a ustedes hasta ahorita tengo tres anotados uno que está desarrollando proyectos multifamiliares ¿ya? pero son apartamentos tengo otro y ya se viene y viene a entrevistar de todo viene necesita concreteros freineros necesita chirroqueros interior formista todo tengo otro chavo que es una compañera que necesita instaladores de ventanas pero también de vidrio vienen a entrevistar sus contratistas y tengo otro chavo que el chavo viene de Luisiana el chavo necesita ruferos necesita ruferos que sepan y les da desde que empiezan desde que los contratan le dan para la gas para que se vayan hasta Luisiana entonces jale hay pero existe es encontrar raza que pague bien compadre y que no les quede mal y nosotros los que invitamos no es cualquier camarada que se dice que es contratista general compadre nosotros nos encargamos de que los protegemos ¿por qué? porque como somos parte de la National Hispanic Contractors Association pues nosotros nos encargamos de checarles el background para que no me lo frieguen claro claro que sí en Najica como también le llamamos se protege mucho a la gente el hispano al que quiere trabajar y en verdad creo que en Najica es muy 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 importante que la gente también se resiste en Najica pueden tener promociones con los mismos patrocinadores de Najica claro que sí si no 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 o sea hay de todo y esa expo contratista es traída a ti por SRS Distributor compadre si tú necesitas shingle si tú necesitas crédito para comprar materiales de roofing tú tienes que contactar a SRS Distributors a lo mejor en Houston y en Dallas lo conocen como saure shingles pero donde tú dices donde los contacto tú tienes que ir a la página si estás escuchando esto anótala es SRS para latinos punto com SRS para latinos punto com esa es la página para todos los roferos ellos se dedican a puro rofero todo lo que necesites de roofing ok perfecto oiga y si se hizo la tarea donde era muy triste que no saco tema para el día de hoy no el tema es ese el partido el partido el super partido es que eso es lo que importa chiquilla o sea tú porque ya se lo di yo yo fui la que empecé el borlote diciéndole lo de los tigres no es que estamos conectados la idea está o sea ok no te lo mandé por IVAN no te lo mandé por IVAN no chequeé mi email perdón el típico creo que te lo mandé por IVAN no me llevó creo que se fue a me lo puedes enviar de nuevo por favor sí a la raza oye pues si ya está la invitación a Expo Contratista lo único que tienes que hacer es irte a regresar a expocontratista.com oye es importante entonces que le dejemos saber a la banda que si anda buscando Jale o está contratando también le marque aquí a cabina hay que recordarles el teléfono no sé si también tenemos el de Whatsapp tenemos por ahí el de Whatsapp el Whatsapp es el 281-866-4130 281-866-4130 mandanos un audio de que andas buscando y que me digan que cuánto quieren ganar o qué sí que nos digan porque siempre me hablan y quieren ganar de 200 el día de 300 y si tú eres de 8 horas la hora no como te va a andar para pero está bien que la raza valor es su trabajo pero pues si échala puedes escuchar algo y claro muy exclusivo muy VIP y todo el rollo oigan entonces si andan a buscarlo Jale definitivamente es un momento para que le marquen aquí a cabina si estás buscando Jale o estás contratando estás necesitando márcale a cabina Jale que va a comprar hoy es día de pancakes de ir a llevar a la familia a comer en un lugarcito así mañana es la barbacoa hoy es día de carne asada es que tú no estás conectada con el mundo mundial hoy es día de carne asada porque no están los super tigres pero déjame decirte voy a empezar a mandar salud a la raza que es tigre de corazón que lo nieguen Eduardo Cárdenas no pero nos están escuchando ahí en el Facebook de la Expo Contratista saludos a Rubén Rubén Aldean que es el seguidor de la Expo Contratista ahí te vemos en Dallas si tienen preguntas o algo de la Expo y nos conectan ¿a quién tenemos conectado ya? ¿de qué lado? ¿no tenemos el Facebook de qué? ¿no? no ah bueno pues entonces ¿qué estamos? no este pues sí es importante que entonces la gente por ahí le marquen a cabina te estoy diciendo si buscas Cale o andas este contratando esta es tu oportunidad para que te comuniques con los otros también para que con tu resto no seas un rato hacia dónde te diriges hacia dónde vas le vas a los tigres vas a creer ¿crees que te van a perder los tigres el día de hoy? ¿crees que van a ganar? ¿crees que van a ganar? ah es que tú estás ¿te levantaste negativo o qué chiquilla? más o menos más o menos pero yo casi no me gusta traer mis problemas a trabajo no no es cierto digo pues que ¿qué le hago? vivo con un tigre me tengo que aguantar yo también pero este aguante cabilla oye no 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 sin Yolanda oye este ¿qué te va a decir? tan bueno en 346 330 99 34 ¿crees que te vas a hacer buscando jalas o te enclochas? ¿y de qué andas trabajando? ¿de qué andas trabajando? para empezar porque ahorita sabadito tú sabes que las razas también trabajan que se pueda decir que nos voy a platicar porque estamos en horario familiar ándale está una llamada bueno vamos a ver si entro ahorita pero voy a ver la esposa del operador la caliente 104.5 buenos días ¿con quién hablamos? Juan originario donde mero que compare ándale y aquí en Houston ¿dónde nos vas escuchando? ¿qué rollo? eso es todo ¿tú nos estás llevando porque ocupas Jale? ¿quieres contratar a alguien? ¿o nada más porque quieres dar tu voto de que van a perder los pigres? no porque nada más verdad no quiero porque no a las tías que no se les quiero a los tajobones con una chusa lo saco de volada a tu pareja que no se apure de eso no 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 yo soy una compañía compañía pero yo traigo mi de que trabajas compañía ¿qué te dedicas? de lo que hace es decir también la verdad es decir que si no está trabajando con un chaco que está con un chaco que está chaco que está bastante ¿sí o no? ¿estoy mintiendo o no estoy mintiendo? ¿y si es que te va bien compañero porque después se ponen nada más hacer tiktok pero ¿para lograr qué tal? jefe ¿y de qué es su compañía jefe? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? Fíjate que a mi me ha tocado ocupar ahí, que tengo camaradas con artistas y no escuché a la NB, aparte que quieren ganar bien, le dice el vato que después de las 4 ya no quiere jalarme, yo como, si wey, el chavo me dijo que hasta las 4 le dan, y como si, y es que muchas veces tu paré, uno también por mantenernos ocupados, o por el que no sabe cobrar uno, o por andar, tu sabes, la raza 1, este es un problema que nosotros vemos todos los días, y tu desmiente me dice o no, la raza siempre, si tu me das un dólar, el otro me das 95, y el otro me das un dólar, y luego el otro me das un dólar, y todos peleándonos por la zona Si, no, no, no Y puede dar los datos de su compañía, aquí para que la raza lo expulso Si, por si alguien anda queriendo hacer un Porsche, compárez, o remodelar, o algo ahí en la casa para que me contrate al compárez ¿Cómo te llamas, compadre? Pon nombre de la compañía y más o menos lo que hace, el teléfono. Yo me llamo Juan Maracá, no es la compañía, no es la compañía, no es la compañía de construcción. Hacemos datos de los posibles llamados para un cliente, un hombre sencillo. En el teléfono, el teléfono es el 599-566. Repítelo, compadre. No, pero ahorita nos reponemos, compadre. Ah, ¿sabes qué? Cancelo en ese anuncio, compadre. Siempre no. Por derruchamos. Siempre no. Compadre, ya mandé el señor del maletín, compadre. Ya no, pero... Ah, pues es que el actual campeón, ¿verdad? Eso. Por favor, a ver, compadre. Eso sí. Eso que ni qué. Oiga, pues muchísimas gracias por marcarle aquí a cabina también para que se ponga las pilas por si quiere acompañarnos allá en Expo Contratista Dallas, Julio 16 y 17, pues allá nos vemos, ¿eh? Sí, es el mejor lugar, no, es el mejor lugar para conocer, hacer conexiones con gente. Andele, muchísimas gracias, lo hay que con cuidado, gracias. Andele, igual, marquenle cabina si quieres contorgar con nosotros, si quieres, pues decir quién va a ganar o quién va a perder, esa ya es cuestión tuya, ¿verdad? Sí, pueden marcar un 346-330-9934 o pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al 281-866-4530. Oye, que me hable un tigre, compadre, o ya me estaban aguitando, compadre, yo, de aquí. ¿Qué aguitas? ¿No hay tigres o qué? Oye. ¿Uno tienes para las tortillas, compadre? Sí, sí, sí. No, no, porque te estás diciendo, sí, no, Expo Contratista, pero también, compadre, ahí en Expo Contratista tenemos lo que se está diciendo el Learning Zone, compadre, si no sabes, cobrar. Ahí tenemos una llamada, vean. Vale, dale, Ricky. Ahí está la llamadita, la caliente 104.5, buenos días, ¿quién habla? ¿Quién? ¿Cómo se llama? A ver, ¿de dónde, de dónde es usted, Aver? Está el salvado. Desde Utah nos está pagando. A ver. A ver. Oye, ¿y tú hay chalanes o no, compadre? ¿Tú hay chalanes? Ah, eso les paga bien, compadre No, pero pues es que, o sea, para eso está Expo Contratista, compadre Si tú quieres encontrar a un Halley, mejor compadre Tienes que caerle ahí a Dallas, échale a la vuelta a Dallas, compadre Porque ahí en Expo Contratista, ahí tenemos esa área de Nosotros le pusimos el área de Halley, pero entonces van contratistas Van empresas, compadre, a buscar trabajadores Y ellos saben cómo corre el agua, compadre Porque nosotros hablamos con ellos, hey, así está el rollo Entonces van y les entrevistan ¿Tú qué quieres ganar? No, pues tú montacargas O forklift, o operador, o lo que sea Entonces, ¿cuánto andas pagando? Y ya tú quieres negociar Porque algo que la raza de nosotros no se da cuenta, compadre Es de que somos los mejores trabajadores Y también la gente se aprovecha de la necesidad de la gente Deben de valorar su trabajo Y es que se les olvida, compadre, se les olvida que acá vinimos, compadre Porque a mí me ha tocado, ya que se agarra tantito billete Y ya se les olvida hasta el español Y yo creo que definitivamente a todos ha pasado a lo mejor en algún momento, ¿verdad? ¿La espalda se va a acabar, compadre? Sí, no hay viola las emergencias y anda uno pidiendo prestado porque no ahorró y pues lo que trabajó ya valió Bueno Pues qué bueno, compadre Yo, yo Yo creo que sí, compadre, lo esperamos Expo contratista, dale las, compadre, en el Fair Farm, julio 16 y 17 Hay todas las razas que andan buscando a alguien que quiera buscar un trabajo, mi amor Nosotros ahí traemos a la raza que anda buscando trabajadores Que anda buscando subcontratistas, pero que paguen bien, compadre Órale, cuídense, saludos a toda la raza de El Salvador Ándale, gracias, cuídense, marquen con cuidado Oye, pues nos seguimos invitando para que nos marquen aquí a cabina Al 346-330-99-34 y nos platiquen qué rollo Acuérdense que ya vi en Expo contratista Dallas Que es un evento completamente gratis Por ahí estaba comentando un chavo la semana pasada en alguno de los posts De que, ¿cómo le hago? Porque, este, ¿dónde se compra el boleto? Y luego también, otra pregunta que tengo, hija, es que otro chavo que vi también escribió por ahí Oye, yo no, yo no jalo en construcción Pero la neta, me gustaría como que, este, irme por ese lado Pero la neta es que no sé cómo hacerle Este, ¿puedo ir? ¿No puedo ir? ¿Me van a dejar entrar? ¿O qué rollo? No hombre, es que, es exactamente chiquilla Para eso, no, para eso está Expo contratista ¿Por qué? Porque ahí comparen mucha raza O sea, no solamente los camaradas Nosotros trabajamos en construcción, ¿verdad? Pero muchas veces también pensamos que construcción Nada más es puro palo y pico Sí, correcto No, hay negocio de construcción Yo conozco gente que jamás en su vida Han tocado una pala y un pico Y trabajan en construcción Entonces te vas a decir, Inge, ¿cómo le hacen? Pues lo que tú tienes que hacer es aprender a estimar Hacer take-off Hacer, este, las propuestas para contratistas generales Tú ganas el contrato Porque tú sabes ya los precios Tú ya sabes cómo estimar Tú ya utilizas el software Tú ya sabes leer planos Y luego ganas el proyecto Te dan el contrato Y te vas a ir a la raza Y tenemos la gente más capacitada, Inge, para que la raza pueda aprender a estimar Para que puedan meter sus bits y poder ser competitivos en un mercado tan grande Exacto Y para eso es NACICA, la Asociación Nacional del Contratista Hispano Este, a eso se dedico Para nosotros tenemos unos cursos para saber estimar Para saber, este, y de hecho ahorita están en Nostin Que están en Nostin allá, ahorita a esta hora Están enseñándoles a la raza Cómo estimar, cómo conseguir contratos comerciales Sobre todo, porque residencial pues es fácil, ¿verdad? Pero, y de hecho la raza que se dedica a residencial En Expo Contratista les vamos a enseñar cómo hacer marketing Cómo conseguir chambas Entonces, pero, ahí en NACICA es construcción comercial Si tú ya te dedicas a lo residencial y quieres moverte al comercial Tienes que contactar a NACICA Vete a NACICA.org O en su página de Facebook Ellos están como National Hispanic Contractors Association National Hispanic Contractors Association Y ahí están esos cursos de construcción comercial O si alguien sabe ya de eso Que nos marque ahorita el 346-330-9934 Para que nos controlen Eso es todo Y también pues, si usted no ha tenido la oportunidad De seguirnos por ahí en redes sociales Búsquenos en redes sociales Porque a lo mejor igual esta info No te sirve en este momento Pero te puede servir después O incluso si conoces a alguien Que dice, oye mi camarada, acá en construcción Y la neta le están parando bien poquito La neta acaba de llegar de México Porque también mucha gente Que acaba de llegar no solamente de México También de El Salvador, de Honduras, de todos lados Y que muchas de las ocasiones Como ustedes lo estaban comentando hace rato Este, pues, todos Venimos con la necesidad, ¿verdad? Y tú sabes, pues el jale que caiga Y muchas veces Las personas encargadas Saben de tu necesidad Y se aprovechan de ello Y entonces pasa lo que sucede Entonces si tú conoces a un camarada Que a lo mejor le está pasando esta situación Pues este Que también por ahí nos sigan en redes sociales Para que se entere de que Sí hay ayuda y herramientas Para que estés bien informado Y exacto Y una de las cosas El chiquea es de Yo siempre reitero conexión Porque, digamos Un chavo que no anda pagando ahí Pero recuerda que un contratista no me paga Y luego va contigo y no te paga Y luego va acá con mi camarada Y tampoco le paga Y si nosotros no hablamos entre nosotros Pues el güey le va a seguir haciendo O sea, no pagándole a la raza Entonces Para eso es el networking Compares Entonces ahí es poco Cuando le dices Tú vas a decir Ah mira yo jale con este No me pago De hecho aquí tenemos un segmento Sí Que hace al final del programa Que es mi pecho no es bodega Compares Antes trabajando en Luisiana Y le quedaron mal Y yo le dije Mándame la info Para pasársela a la asociación Para que se pongan pilas Pero entonces Ahí está La ayuda ahí está Nosotros tenemos que ayudar A la comunidad hispana Compares Trabajadores de construcción Porque ya estuvo el que Si somos la mayoría Una Dos Somos los que mejor trabajamos Tres O sea Nosotros es raro Raro que un jale Nos quede mal Porque sabemos hacer el jale Y todavía si Nos quieren Este Regar No nos quieren pagar Pues Ahí está Expo Contratista Y la asociación Para ayudar a los compañeros Entonces Si ustedes nos mandan Información En las redes sociales De Expo Contratista O en la Este Redes sociales De NACICA National Hispanic Contractors Association Nosotros les podemos Ayudar Para eso estamos Compares Y repíteme la raza Cuándo va a ser el evento Y dónde va a ser Expo Contratista Es en Fair Park En Dallas Julio 16 Y 17 Desde las 10 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Compares Tienes que ir Tenemos Secciones Para aprender ¿Qué vas a aprender? Vas a aprender Cómo estimar Cómo hacer Estimaciones comerciales Cómo apostar En cuánto tienes que estar Cubrando tu trabajo Compares Yo te voy a enseñar Compares O bueno Ahí en Expo Contratista También te vamos a enseñar Marketing Cómo conseguir clientes De Google Cómo conseguir clientes En Internet Cómo conseguir clientes En Facebook Cómo anunciarme En Google Cómo hacer que la gente Me encuentre Página de Internet Cómo hacer mi página De Internet Cómo anunciarme Para agarrar mejores trabajos O para ya no dedicar A que me mandan Los pasos Cómo buscar financiamientos Para los contratos También Claro O sea Si tú dices Ay sabes que Me salió un trabajo Comercial De medio melón 500 mil dólares Pues tú dices Oye Pero cómo consigo Un medio millón Para hacerlo Porque si la raza No sabe Y la que nos está Escuchando Lo que es Construcción comercial Compadre Es Turquiproy Así es ¿Qué es Turquiproy? Es cuando las empresas Se cayó Como Turquiproy Es que tú vas a poner El material Tú vas a hacer El trabajo Tú lo vas a empezar Tú lo vas a terminar Y a mí me vas a entregar Las llaves Hasta la limpieza Todo Eso es un Turquiproy Entonces Si yo te doy un Turquiproy De un restaurante De un Tacué De un Chifilé Lo que sea Desde que empiezas Hasta que terminas Tú pagas todo Y después Yo te pago Entonces Cuando te tocan Ese tipo de jales Tú pones Pues necesitas billete ¿Como cuánto copaslo? No, que lo bastante Tú pones ¿Aquí no traigo la bolsa? Ah, traigo borrallas Que traigo la borralla Oiga, sonando Los elevadores Las escaleras Todas las borrallas Oye Este No, no, no Entonces Eso nosotros te enseñamos ¿Dónde conseguir el dinero? Porque no debes usar tu dinero Entonces Eso también Te lo enseñamos Ahí en la Kika Compare ¿Cómo trabajar Clases de inglés? Clases de computación Para contratistas Y clases de mercaderos Para contratistas Sí, para la raza Que no le sabe la computadora Y que no le quiere mover La Kika es el mejor lugar Para poder Acercarse Y capacitarse Para poder ser competitivo En este mundo Claro que sí Claro que sí Compare ¡Pasú! Está robado Competitivo ¡Uuuh! Hombre, anda bien romántico Oye, pero competitivo Los tiene uno par de mía ¡Jajaja! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ay, mamá! ¿A qué van a ser los efectos? A ver, dale efecto Dale efecto Este No, qué feo Eso es así Está bien Mira, fíjate Al rato que le damos el volquión Al partido Le voy a mandar un texto Ajá Le va a seguir a Es más, ¿por qué? Ponle billete ahí O sea, ¿qué onda? ¿Cuánto le pones a tu padre? Un ciego ¿Un ciego? Ah, ya está ¿O qué? Listo Pero, ¿y de neta Ustedes lo que por ejemplo Vamos a decir Hazme una carne asada en su casa porque van a jugar los tigres, ¿verdad? Siempre. Y pierden los tigres. Ustedes son los de los que dicen, váyanse de mi carne asada. ¿Se agüita la neta? No, pero es que los tigres dicen, váyanse de mi pollo asado. Así es de los tigres. Ah, porque no me alcanza para la carne. ¡Qué feo! Exocontratista de porques. Oye, hablando de eso, compadre, también tenemos, es que tenemos bastantes promociones. Usted, compadre, si nos está escuchando y no nos ha seguido en las redes sociales de Exocontratista, se están perdiendo bastantes promociones para contratistas porque los vamos a llevar al partido de México contra Nigeria, a Dallas, Texas. Vamos a llevar a cinco contratistas, compadre, todo pagado, es autobús de ida y de vuelta y el estadio y la entrada, compadre, Exocontratista te lleva y la fija te lleva para allá. ¿Cómo vas a participar? Pues vete a la página de Facebook, compadre, en Exocontratista, y ahí está el post de todas las, este, lo que tienes que hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos esa promoción, compadre, tenemos varias promociones de Exocontratista, pues lógicamente, ve, registra tu compañía. Porque en Exocontratista, si tú te registras, compadre, y a nosotros nos busca un, a mí que anda queriendo contratar gente que haga interior, o de carpeta, o de landscaping, o lo que sea, pues nosotros les pasamos esa información, compadre, nosotros les ayudamos a que ustedes consigan trabajo. Eso es todo lo que nosotros hacemos, ayudar al contratista, expande, ese es nuestro handle. Y pues tenemos nuestros patrocinadores, ¿verdad? Por eso es como nos pagan. O sea, nosotros no les vamos a ir cobrando nada a ustedes. Sí, es correcto, es correcto. Háblense de los patrocinadores, por favor. Sí, bueno, SRS, ese es uno, ya se los mencioné. Tenemos a Carterpila, compadre, la sitúan buscando una máquina mini excavadora. De hecho, te acercas aquí de la Caliente 104.5, Mustang Cash, vayan para allá, compadre. Y ellos tienen una promoción para toda la raza contratista que es parte de la JICA. Les van a dar $2,750 dólares de descuento. También tenemos patrocinadores como, ¿cuáles tienes tú allá en Dallas? Cali City Store. Cali City, ah, toda la raza que instala Granito, compadre. Tenemos promociones con ellos también, en Dallas y aquí en Houston. Tenemos bastantes compañías que van para ahí. Tenemos también a Keren Arras. Exacto, exacto. Tenemos toda la raza que anden buscando hacer trabajos con aluminio y vidrio. Esos son los mejores. Los alumineros. Los alumineros. ¿Qué van? Yo tengo una anécdota muy romántica con este Carterpila. Ok. ¿Te hagas una? No, no, espérame. Este, ya, pues, ya tiene hace tiempo, ¿verdad? Este, mi marido me decía, en aquel entonces cuando éramos amigos nomás, porque pues él trabajaba, y no sé exactamente qué, en dónde trabajaba, pero sí trabajaba con algo de Carterpillar. Entonces, este, a mí se me ocurrió decirle que cada, que, oye, mira, este, pasé por, por tal parte, y vi, bueno, él vivía en Waco y yo vivía en Dallas, Texas, ¿verdad? Entonces, oye, pasé por tal parte, y este, y acabo de ver una máquina de Carterpillar, entonces me dijo bien romántico el gato, cada vez que vayas manejando y te encuentras una máquina de esas, piensa en que yo estoy pensando en ti. ¡Ah! ¡Es neta! ¡Es neta! Y no es tigre, no, pero neta, sí, sí me decía, entonces. Hasta allá me enamoré yo. Cada vez que pasaba y veía una máquina de Carterpillar en la calle, decía, ¡ay, está pensando en mí! ¿Quién sabe quién más le diría eso? Pero yo me la creía. Sí, si te veo los ojos y no le dio risa, pues. No, lo malo de todo fue que me dijo por teléfono, entonces por eso me la creí. Pero hoy sale. Oye, pero si es romántico entonces, está bien. De eso lo contratiste, la raza de construcción es romántica, compadre. Nosotros tenemos un corazón muy grande, compadre. Es la raza de coqueta, compadre. Es muy coqueta, compadre. Sobre todo eso, es muy coqueta. No, pero también hay mucha raza que está solita de este lado. Hay que hablar también de eso y que muchas de las ocasiones, estábamos hablando el fin de semana pasado en que a qué te dedicabas en tu país, si la necesidad te había hecho cambiar de oficio. Hay mucha raza que tal vez trabajó en otra cosa completamente distinta en México, en El Salvador, Honduras, donde usted venga. Y entonces tuvo que aprender un oficio aquí, que a lo mejor es más difícil todavía, pero sobre todo, toda esta raza, que creo que más que nada la raza de construcción también deja muchas veces parte de su familia, pues, de los países donde ellos vienen. Entonces, está difícil, está cañón, ¿me entiendes? Pues a mí, fíjate, la necesidad a mí no me cambió. El hambre sí, personalmente necesidad no. El hambre sí. ¿Y tú a qué te dedicabas allá en qué? Yo, fíjate, el Monterrey... ¡Qué estripe! Casi, 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 fíjate, es que un hotel que ha hecho agua. No, yo trabajaba... ¿Era una radioescucha, compadre? Era una radioescucha. No, el Monterrey, compadre, yo estudié... Bueno, yo tenía que arreglar computador hasta todo ese rollo. ¿Qué refieres? ¿Le ayudaras a tu papá? ¿Qué refieres a tu papá? Con nada. Pero tú le ayudabas. Sí, no, arreglaba computadoras y eso, y le arreglar. pero si ya cuando viene para acá, el primer trabajito compadre, arreglar la fundación aquí no te ha tocado, pero arreglar la fundación compadre, esta feo porque te tienes que meter abajo de la casa entonces ahí estás y pade y pico, pade y pico, para arrocar el cemento y aguantar el calor y todo eso? no hombre, el calor era lo menos, lo que te encontrabas abajo de las casas ratas, serpientes, de todo, ahí te encontrabas y luego después compadre donde trabajaste después de eso? después de ahí compadre yo me fui porque estaba muy sucio y me fui a framing, era frameero compadre entonces ahí frameero, pero el framing se me hace bien tranquilo entonces me fui a cabríguez y joycez, entonces ahí estaba marchido pero después la raza se empezó a caer, entonces se caían dos, tres chavos entonces dije no sabes que no va a salir hay razas que, oye, hay razas que se han metido en accidentes si te han metido en un accidente, tú pareces que te has caído en un vacame para que nos cuentes la historia 346, 330, 99, 34 346, 330, 99, 34 platicanos si te has caído y si quedaste mal, no y si, no, si quedaste mal o no quedaste mal 346, 330, 99, 34 la caliente, 104 puntos oye, la gente que también yo he escuchado que les dicen el término, no sé si me estoy equivocando o no pero que se calientan o algo así, se desmayan se deshidratan, perdón ajá, si, ese es cuando te da insolación cuando te da insolación que empiezas a ver amarillo y te caes, te desmayas y pues que fuerte, que fuerte sí, a mí me pasó el problema que cuando te da insolación es que aunque te hidrates ya el cuerpo ya está en shock entonces empieza, a mí me empezaron a los huesos a pegarse entre ellos entonces tienes que hacer ejercicios y el piloto como para recuperarte un poquito ahí tenemos una llamadita, vamos rapidito muchachos, si la quieren responder cuéntamela, cuéntamela ¿con quién hablamos? Gabriel ¿de dónde nos escuchas? ¿por dónde anda? ahí hay una michelada muy guay ¿qué onda? somos cuatro aquí oye, ¿qué te ha pasado? ¿te ha pasado algo? ¿te has caído? ¿qué onda? ¿cómo que está bien todo? cuéntamela ¿lo atropelló o cómo? ¿y está bien usted? no, pero no se quebraron no, pero no se quebraron ¿es resistente? ¿de dónde es usted amigo? no, pero esos ahí los hacen bien no, la raíz hay los de Michoacán que yo trabajaba con bastante de Michoacán gracias por allá sí, no hombre el calor es como si nada y es más, tenía un señor un viejón estaba bien caliente estaba hablando de que estaba como si en un grado y se acababa todo ese cigarro y le daba y yo, ¿qué onda? el fuego contra el fuego fuego contra el fuego y se le prendía el cigarro y estaba fumando hombre, el señor le metía con ganas ¿y en qué trabaja usted Gre? en el cemento ¿es finichero o no? Ah ... i i i i ¿Qué pasa ya? ¿Detrás, güey, qué? Está bien, está bien. Oye, cópale, pues de volada, ahorita te lo necesito ya que estás aquí. ¿De cuál teléfono y nombre? ¿Soltero? Gracias. Ah, ok. ¿Tienes el precio guay o qué? ¿Tienes el precio guay o qué? ¿Tienes el precio guay o qué? ¿Pero tiene redes sociales? ¿Tiene Facebook? Ay, pues, déme la borrita. ¿Para qué se hace? No quiere que lo haga. Lo regaña, lo regaña la tóxica. ¿Para qué se hace? Oiga, no lo sé creer. ¿Nos podría poner su número, por favor? ¿Ya está? ¿Me repitan? ¿Oiga, 32? ¿6, 1, 3? ¿24? ¿6, 8? ya está buscando servicios de precio y de concreto el dry way a reparar con el nuevo todo bueno y quedó bien o no quedó bien ahí desde el golpe con mucho gusto saludos a todos ustedes de michoacán gracias por sintonizar la caliente 104.5 y ahí lo esperamos en Dallas de hecho esta vuelta a Dallas con pared para que se conecte ahí puede encontrar más raza puede encontrar jale, trabajos, que es raza que anda buscando que necesitan manos de obra a eso estamos venga hola Dios lo bendiga, gracias ya está, ahí está pues, ¿cuál es el que sí? ¿el de comprar de esos tabuitos o qué? sí o ya lo dijimos sí, ya lo dijimos, este vámonos con mi pecho no es bodega ok andele, pues marque la cabina si usted tiene algo de qué fijarse por ahí no le echan lonche este, de qué más de qué más se puede quejar la raza de construcción, muchachos a mí, yo cuando trabajaba me quejaba de que el patrón para traer herramientas compadre, pues las herramientas estaban bien viejillas wey, y el barco te decía, oye wey, este, ¿por qué no terminas a tiempo wey? pues el cerrucho compadre, compre la boca wey ya, ya estaba chico en el cerrucho, sí, ya sin dientes del cerrucho, y este, y quería que terminamos en una hora así que, digamos, unos 20, 2 mil pies cuadrados, pero no, compre la herramienta, compre la pistola, las compre, este, se atoraba, me estás viendo y no veas ¿y crees que eso te hace a ti responsable de llevar tu propia herramienta? lo digo porque yo sé, a mí no me han comprado la bolsa que he querido porque me dicen, este, me tengo que quedar, esta es mi oportunidad su pecho no es bodega, su pecho no es bodega, oye, este, no, pero sí, este, porque muchas de las ocasiones tienen que comprar ellos mismos su propia herramienta porque no pueden desempeñar ni en el trabajo entonces, ¿esa es tu responsabilidad o no? mira, antes el patrón, ahorita ya se está acostumbrando más eso, ¿verdad? pero sobre todo cuando la raza dice que sabe, yo es lo que le digo, bueno, tú sabes, perfecto, pues traes tu herramienta, porque si no le sabes, compadre, pues entonces me vas a fregar a mí mi herramienta ok, vamos a ir a la llamadita, pues vamos a ir a la llamadita, ok la caliente 104.5, buenos días, ¿quién habla? hello hola, buenos días, la caliente 104.5, ¿cómo se llama? Giovanni Giovanni, oiga Giovanni, originario, ¿de dónde es Mero? ¿qué onda? pero ¿de dónde es usted? oiga, no sea malito, mire, quítanos de ahí de speaker o bájale tantito a su teléfono porque se escucha doble ok ya está, usted es de Guerrero entonces sí, de Guerrero, ¿verdad? órale y a qué se dedica aquí yo yo trabajo en todas las naciones, con la rocasa, con los bailes, con los artistas, con los artistas, con los artistas, con los artistas y los artistas y con los artistas y con los artistas y con los artistas y con todos los artistas de todo esta remodelación general está bueno porque la raza con la que trabajo y también ahí síguenos en el facebook porque todas esas razas nosotros les pasamos los tales que nos contactan en el en el facebook es bueno cuando tú tienes un camarada que sabe de todo porque cuando tú lo metes a a remolar una propiedad desde el principio se avientan todo desde arriba yo agarro un camarada que de hecho es parte de la asociación nacional contra este hispano un saludo ahí a joven y desde arriba voy a leer y luego pintura y luego el baño y luego los espejos y luego la carpeta todos saben todo el compadre de hecho hoy todo el payaso oye entonces tú que crees crees que el maestro tiene que poner la herramienta o el chat o el chat o el chat que contrata tiene que tener su propia herramienta y luego dicen que la raza no la regresas y te la andan pidiendo para estar bien contado bien bien sí pero la herramienta tú dices depende o sea cuándo se tendría que pagar para que tú pusieras herramienta si en el día 200 el día 150 el día 250 el maestro ya está oye aprovechamos cuál es el nombre qué es lo que haces y teléfono dónde te contactan oye 713 713 855 4 095 y ya está compañero muchísimas gracias gracias a todas las razas de Guerrero ¿ah? ¿dijiste? sí de Guerrero oh eso es todo gracias oye también tenemos saluditos por acá para la gente de Facebook que se está conectando María Gallegos Yasmín Sánchez Armando Barrón y Mauricio ustedes muchísimas gracias por este acompañarnos el día de hoy por escucharnos acuérdense que cada sábado estamos desde las 10 y hasta las 11 de la mañana a través de la caliente 104.5 y que algo más que quiero agregar sobre todo Expo Contratista Dallas ya nos vamos ya casi nos vamos no, no, no nada más nos vemos este julio 16 y 17 compadre si tú andas buscando trabajo te quieres conectar con contratistas generales quieres aprender construcción comercial necesitas herramientas necesitas saber cómo mejorar tu compañía de construcción tienes que caer este julio 16 y 17 en Dallas en el Fairport registra tu compañía en expocontratista.com eso es todo pues ahí quedó compadre Julio nos nos retiramos ya con el con lo último ¿y que hay alguna información? ¿de cuál? ¿de la JICA? no, pues ya ya se nos acabó el tiempo la JICA como quieren lo pueden concibir en National Hispanic Contract Association la JICA compadre la Asociación Nacional Contratista Hispano tiene todo lo que necesitas para ayudarte también es todo nos despedimos entonces nos escuchamos si Dios permite el próximo sábado desde las 10 de la mañana y hasta las 11 a través de la que prende la caliente 104.5 gracias